A Cuba le ponemos corazón y defenderemos la patria al precio que sea necesario. Así lo manifestaron los representantes de la UJC, la Central de Trabajadores de Cuba y el partido, de la empresa de comercio y del colectivo del grupo comercializador Universal UEB Manzanillo. Si nos tocara morir en el intento de defender nuestra bandera, entonces se haría realidad los versos de Bonifacio Virne. Si desecha en menudo pedazo, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos, las sabrán defender todavía. El reconocimiento a unidades básicas destacadas de la empresa de comercio y del colectivo del grupo comercializador Universal UEB Manzanillo destacó al empeño de esta fuerza laboral para ofrecer servicios de calidad al pueblo. En ambas entidades, sus trabajadores y directivos tuvieron durante la pandemia largas jornadas de labor de más de 14 horas para que los alimentos y los productos de aseo e higiene llegaran desde este costero territorio hasta Pilón. El comercio se ha visto involucrado en las transformaciones del sector y unas 15 bodegas se encuentran en mantenimiento y reparación y el mercado La Granada pasó a ser una UEB por la resolución 34. Motivos suficientes tienen estos colectivos manzanilleros para reafirmar su adhesión a la patria, la revolución y saludar así la asamblea de balance del partido el próximo 25 de noviembre. William Sánchez y Cruz Ferrer Sánchez en directo.